Un fuerte temporal deja al menos 15 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra en Bosnia. Varias personas siguen desaparecidas tras las fuertes lluvias que cayeron durante la noche. Las autoridades de las ciudades de Jablanica y Kiselyak informaron de que la electricidad se cortó durante la noche y que los teléfonos móviles perdieron la señal. Los bomberos de Jablanica también dicen que la ciudad está completamente inaccesible porque las carreteras y las líneas de tren están cerradas. También se han registrado fuertes lluvias y vientos en la vecina Croacia, donde varias carreteras están cerradas y la capital se está preparando para un posible desbordamiento del río Saba.